ahorita le vamos a echar limoncito y salita aquí traemos el limón, lo bañamos con el limoncito y le echamos salita no me esta sabroso, calidad puro elote loco, lo estas viendo imagínese a los mas curiosos les gusta mas curiosos les gusta vine yo y le pegue el gran puyón al animal bueno mi gente estamos nuevamente con un video mas aquí desde el ranchito increíble y se ha llegado el momento de preparar nosotros el rico y sabroso elote con limoncito estos son los primeros elotes de la temporada así que pues compre unos para probarlos para mientras hay aquí en la milpa y la verdad que si están tiernitos ahorita le vamos a echar limoncito y salita así que aquí traemos el limón ya no va a comer usted lo bañamos con el limoncito bañadito y le echamos salita y lo probamos no me esta sabroso calidad también sabrosos los helos también sabrosisimos están riquisimos riquisimos como muy poco como muy poco bueno osea que esta llena de chiquito el cochumbo si un lobo a este osea que todo mi vida es asi yo nunca sigo a comer lobo no verdad yo a veces mire que un tiempo ahi hecho el vino ya estuvo el de dombena ya estuvo el de dombena ya estuvo el limon llego a la casa y mi esposa me tiene mi fresco y eso es todo ya estuvo ya me llamo yo si tengo chiquito el cochumbito para hacer un pofito ¿cuchumbito? ¿y dónde está el cochumbito? ¿y dónde está el cochumbito? ¿y dónde está el cochumbito? llenito ¿está gordito? ¿y dónde está el cochumbito? el disco me va a hacer si está solo con la guita gordito tiene inflado el cochumbito el cochumbito jajaja un elote loco lo estás viendo si el palo le metió en el elote imagínese los más curiosos le gustan no, le va a gritar jajaja es malo el tio es malo el tio el mas grande le gusta a él el elote mas grande pues sí tio cuéntales una historia de estos hipotes pues si de verdad cuéntales una historia la verdad que de miedo no pues si una vez andaba pescando yo ajajaja y entonces la verdad de las cosas es que había una grande marejada de la mareja estaban grandísimos y yo solo parguetilla boca colorada sacaba así yo ese día bien contento yo bañaneé y dije yo hoy la voy a hacer y entonces vengo yo y cuando venían estaba entrando la mareja mareja y iba a subir yo veía que iba subiendo y iba subiendo y donde yo me sentaba yo vi que ya me iba cubriendo pues no y esto que pasa ajajaja y digo yo para subirme al palo de las raizones del mangler puta y entre mas momentos que jajajaja y entre mas momentos que jajajaja yo estaba mas arriba yo abrigido estaba yo abrigido estaba yo abrigido estaba y no fue una manglera jajajaja y yo nunca y nunca pues este yo este había visto eso jajajaja entonces ya llegaba que la cerquita la llevaba ya y me subí mas arriba y aquí como voy a hacer yo y para bajar y aquí y lleno allá y lleno allá y para donde voy a agarrar no hombre en eso que aquí fue mi último día de juzgarte yo aquí fue mi último día pero bien dije yo Dios grande y poderoso y yo aquí voy a estar hasta que si todo el día me toque osea que el tipo le iba a tocar morir como hundido como el titanio como el titanio que se hundio pero no era una maria marciales ah vaya maria es grandisima las marciales entonces vengo yo cuando acordé que sentí que el golpe del tumbo Oscarito allí mire si hay mas elote porque le da a la muchacha pegó el gran jalón y con gol me vea como aquí aquí donde yo pescaba yo creo que ya están ya están Oscarito y yo ve que mire le paso otro cuando yo estaba arriba ah vas a escuchar la historia primero cuando yo estaba arriba yo veía que iba bajando poco a poco poco a poco poco a poco allá bastante rato este ya vi de yo pues que ya estaba mas bajo y mas bajo cuando yo me sentaba veía yo que ya iba rebajando medio un poquito medio un poquito si pero no sabía lo que me iba a pasar el poquito que me iba a pasar mire fue un pedatito entonces cuando él bajó el palo todavía no se había cubierto así estaba ya cuando yo me sentaba ahí entonces yo ahí me paré y se tiró la cuerda un gran lagarto no tenía detrás pues un gran lagartón mire viste que en mi madre y le hago yo aquí y lo miraba y el lagarto que me volteaba de él así para arriba ya me quería casar ya me quería casar ya me quería casar el lagarto ese mismo ese mismo día que andaba él pescando andaba yo ah vaya pero de casualidad dice que llegaron dos compadres si y dice que como esos a sacar punches iban ajá y se desnudieron sin calzoncillos mira vos sin calzoncillos uno se fue por allá por otro lado y el otro se quedó aquí y al ratito dice que sentía que estaba jugando las pelotas le estaba jugando las pelotas y le decía compadre no sea malcriado compadre creyendo que era el otro compadre que se ha ido por allá mira y un gran león le estaba jugando las bolas así y le decía mira él no había visto y le dice no sea malcriado compadre no me esté jugando eso y no había visto que era un león que le estaba tocando las meras pelotas que es cuando le volteaba las patas para que te quiere vine yo y le pegué el gran pulión al animal los puyotes y se dio el gran corcovión y se fue bueno en el momento que yo regresé y me volví a sentar al mismo puesto ella se fue no hombre, si ella lo tenía roto la pata ella le dejó el otro puyón y le pegó el otro todo puyado lo mandó bien puyado lo mandó o sea, tío, que ese animal en pocas palabras, comérselo a usted, querido era cocodrilo cocodrilo era, tamaño de lagarto y entonces, vengo yo pero mire me fue bien, porque saqué 7 así, ve 7 pargos y me fue bien y los vendí baratos 3 pesos, los di cada uno y entonces, pero eso sí que me sacudieron las pulgas de ese lagarto porque había lagarto grande ah, pues esa vez otra vez, no yo andaba pescando andaba pescando entonces, vine yo y un amigo me dijo, mirá me dijo, a mí me está comiendo un lagarto, un animal me dijo, los chicos había una falda así y había una borda así que esa borda la había hecho entonces, viene, mirá y bueno, yo veía que a falta queda borda bien lisa, lisa pero casi cubría media cuartilla lisa, lisa, lisita, lisita y ya me dijo te voy a dar una movida y yo te voy a dar unos centavos a vos entonces, vine yo y tanto ir buen día de las ocho y media nueve de la mañana y usted está saliendo calentado entonces, vengo yo y me fui como a las nueve en punto y yo pescaba yo pescaba, andaba con mi atarraya mis bolsones y nada y voy a prender y voy a posolear y posolear y posolear entonces el lagarto yo lo, yo lo, yo lo tiré así, nada y como yo le conozco la manzana le pegué pero no se movió el animal nada dice yo y agarra el otro gran barrial o sea, duro y le dejo ir y lo que no le dolió y dice mira mire, así sí le hacía que hay agua en el pantano no era un este era grande era grande era grande en mi ambiente tenía tenía casi los cuatro metros así le hacía el agua mire así le hacía el agua pero mire hermano este así brincaba el camaronal mire así brincaba entonces vine yo y le dije dije yo ya me harté ya me harté no sabía lo que me iba a hartar estaba bravo usted entonces vengo yo y dije hasta ahí por salir siete tiros siete tiros por salir mire yo creí que andaba armas ya arreglé y dije yo y dije yo de aquí voy a salir por la casa tranquilo que puta y como yo tenía tenía atarraya porque a mí no me han faltado las atarrayas finas entonces vengo yo y me voy y donde empecé pues aliar de primero para empezar a pescar mire hermano si a las tapas así le haciera así le harán a boca el animal mire ve así de ancho mire ve la gran tapa que tenía cuando yo llegué a tirar la atarraya la tiré no hombre si se me aventó el animal encima y llegó luego la atarraya va un segundo yo y la arrollé y pegó linda mire así ya así ya este así ya como unos 10 días que un ya murió la señora que lo curó ya murió la señora que lo curó del cuyón le comió un perro y a él le murió la señora del cuyón y eso le agarró cama quince días quince días agarró cama el otro pues sí que así va a comer y él me dijo mira me dijo tenés cuidado y aquí anda allá un animal me dijo sábado porque el animal estaba sábado porque el caballo ya cazaba hay animales entonces mire vengo yo y digo y me le hice la atarraya aquí y se me viene el animal mire para de encima y digo por aquí a bordo yo corriendo mire ve y aquí el animal a toda manga siguiéndome oye siguiéndome y yo mire que ni supe mire por dónde me tiré y me saqué y me fui que si no me transformó el lagarto me iba a comer me iba a comer buena hazaña teyo buena hazaña pero el lagarto se fue el lagarto allí quedó y era grande y después y ese lagarto y después iba caminando un hombre por un pantano que yo no me voy a dejar también dije que una vez iba caminando un hombre por la orilla del pantano cuando dice que llevaba una hacha de rajar leña venía dice que iba a llevar una hacha de rajar leña y la única me asustó yo creí que me ha caído de verdad se le cayó la hacha en el pantano yo le estoy contando la historia se le fue la hacha en el pantano y que hizo el hombre allí se sentó a llorar porque dijo que cuando se le formó una imagen así que era forma de un hombre en el aire en el pantano se le formó y le dijo ¿por qué lloras? es que aquí se me cayó la hacha y se me fue para adentro y es la única herramienta que tengo para ganarme la vida yo la cubo para rajar leña y ir a vender para mantener mi hijo con mi mujer se metió en la forma de un hombre un espíritu y ahí el ligerito salió con tres hachas ¿cuál que eres? le dijo y cualquiera le dijo de estas tres esta de oro esta de hierro y esta de plata y le dijo el hombre de hierro era la milla no le dijo te voy a dar esta de oro le dijo porque son humildes y le dio la de oro y se fue contento iba a estar brincando el hombre cantando y contento que brillaba que era que era puro la hacha que lleva cuando de repente ahí encontró a otro muchacho otro hombre y le dijo ¿de qué venís tan alegre? le dijo que venís y está cantando callado le dijo cuando venía por el pantano se me cayó la hacha y ahí se me cayó la hacha y se me hundió y ahí de repente me apareció le dijo un andarte porque así le dio un andarte y me dijo y yo le dije que era la única que tenía para ganarme la vida y se metió y sacó tres hachas una de oro una de hierro y una de plata y yo le dije que cual quería me dijo yo le dije que la de hierro era la de milla y me regaló esta de oro ahí nomás dio la vuelta el hombre el otro y se fue para la casa a buscar una hacha vieja también y ya después ya iba con la hacha y la misma pasada que le dije se le cayó y allí quedó llorando también mira quedó llorando mira cuando se deformó la misma imagen en la misma andarte le dije ¿y por qué llorar? le digo es que yo venía y le dije aquí por este pantano y aquí se me cayó la hacha le dije la única herramienta que tengo para ganarme la vida es que yo rasgo leña para vender y ya sacó dos hachas como la de oro ya la había regalado y dice que le dio y cuál es la tuya de esta no le dio ni una le dio porque la mía era de oro pues no le dio nada no le dio nada pero como ya la había el otro como era bien honesto y humilde bueno mira Rubio está disfrutando de su elote ya bueno amigos para nosotros ha sido un privilegio mostrarles un video más aquí en el ranchito en compañía de estos hipotones siempre pues allí invitándoles que vayan a suscribirse al canal de ellos Oscarito del campo y El Salvador May vayan a buscarlos y pues nos vemos en un próximo video si Dios así lo permite adiós